Hola amigas, mi nombre es Janet Figueredo y el día de hoy les voy a enseñar un lindo cuadro en Lensi con CDs reciclados. Y los materiales son los siguientes. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el Lensi del color deseado. En este escogí el azul y vamos a hacer, vamos a laburar este que es un osito con las letras. Vamos a hacer la letra con su respectivo osito. Entonces empezamos, cogemos el CD, marcamos sobre la tela, sacamos dos aros del mismo CD. Para recortar tenemos que recortar unos 3 milímetros fuera de la marca que hicimos. Esto lo hacemos con el fin de poder coser y que el CD no quede tan ajustado. Para esto vamos a usar hilo de muñequería, que es un hilo más resistente y no se rompe con facilidad. Pueden escoger el hilo del color que ustedes quieran. A mí personalmente me gusta mucho el Camel, el café. Aquí ya está listo. Voy a poner mis gafas. Y empezamos. Vamos a usar la puntada, la normal, en Lensi. Que es la puntada filete. Y así la hacemos en todo el contorno. Todo el contorno del círculo va fileteado. Cuando ya vayamos más o menos por la mitad del círculo, introducimos el CD. Ustedes pueden hacer cualquier figura, no sé, la que se imaginen. Por internet hay muchos, muchos moldes sobre figuritas para hacer en cuadritos. Por lo menos aquí se pueden ver árboles, caras, mariposas. La puntada filete no se hace ni muy separada ni muy unida. Ahora, ya sabemos. Vamos a probar los círculo. Vamos a probar. Vamos a probar. Gracias por ver el video. Este proyectito es muy fácil y es muy sencillo, es para personas que apenas están empezando a hacer lencia. Aquí ya vamos en la mitad, más o menos, entonces ahí es cuando introducimos el CD. Y seguimos cosiendo. Aquí pues, con ese fin fue que hicimos que cortáramos un poquito más por fuera del molde. El material, este material de lency tiene la ventaja de que puede estirarse un poquito, entonces queda mucho mejor. Bueno, ya vamos a acabar. Y mientras tanto, vamos sacando los moldes de la figura que vamos a hacer. Bueno, y aquí rematamos. Y ya tenemos listo forrado el CD. Ahora vamos a sacar los moldes del osito. Aquí ya los tengo marcados, son estos. Tiene la cara, los brazos y las piernas. La letra A, porque todas las figuras y todas las letras tienen un oso diferente en diferente posición. El que vamos a hacer es este, el de la letra A. Entonces aquí recortamos el material. Se sacan dos del mismo molde. Porque también se cose con la misma puntada filete. Cuando tenemos los dos, las dos, las dos partes, entonces hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el CD. Cosemos. Se empieza por cualquier lado, eso no importa el sitio por donde se empiece. Y así hacemos con todos los moldes del oso. Así queda. Entonces aquí ya tenemos el brazo. Las piernas. Entonces ya tenemos aquí todos los moldes listos. Están las dos piernas, el brazo, la cara y la mano. Entonces recortamos la mano. La mano si no la sacamos sino una sola vez. Y esta no la necesitamos filetear. Entonces ahí están las figuritas. Y la letra. La letra ya la tengo un poquito adelantada. Entonces terminamos la letra. Y ya vamos armando el CD. Y ya vamos armando el CD. Los moldes de estas letras se consiguen muy fácil por internet. Está el abecedario completo. La puntada fileta yo la hago en hilo sencillo, ¿no? Para que se vea más delicado el trabajo. Ya tenemos entonces la figura hecha. Entonces vamos a empezar a pegar cada figurita. La carita. La carita es importante. Pues yo ya la traigo hecha para ahorrar tiempo. Y tenemos ojos movibles. Que son los ojos que vendían hace mucho tiempo. Me parecieron muy lindos para este proyecto. Le hacemos un óvalo para la trompa y un redondetico para la nariz. Hacemos la boquita en el mismo hilo de muñequería en color negro. Y estuvo. Entonces vamos armando aquí. Las paticas van a los lados. Y ahora vamos a coser el brazo que nos hace falta. Aquí va la mano. Como ven es un proyecto muy sencillo. Y ahora vamos a coser el brazo. La puntada que usamos para hacerle la boca del oso es una puntada continua. Esa tampoco tiene misterio. Para pegar la figura sobre el cidí vamos a usar silicona caliente. Rematamos. Y ahora sí, armamos. Entonces. La ubicamos bien. Ubicamos bien la figurita. Y empezamos. Entonces como ya sabemos dónde va a quedar más o menos nuestra figura. Vamos a aplicar la silicona caliente. Y entonces vamos pegando con la silicona caliente. Vamos colocando las paticas. Y la manita. Y así nos va quedando nuestro proyecto. Para terminar de decorar nuestro osito. Entonces sacamos círculos del mismo material en blanco. Para colocarle aquí como si fueran las huellitas de los pies. Y decoramos el cidí con unas florecitas que venden en las tiendas de adornos. Yo a estas florecitas les coloco de centro. Si se detallan una piedrita. Si se detallan una piedrita. Que es adhesiva. También venden estas maripositas que son en telita. Son muy prácticas para decorar. Las venden por metros. El orden o la ubicación de las florecitas y las mariposas. Eso sí ya se las dejo a gusto de ustedes. Así va. Va nuestro proyecto. Para finalizar yo le coloco unas piedras brillantes en la letra. Que son las mismas que le coloco a las flores. Estas también las venden en las tiendas de adornos. Estas ya tienen su adhesivo. Pero yo para reforzarlas le coloco un poquito de silicona. Le colocamos pues no sé. La cantidad que ustedes quieran. Esto es como para darle un poquito más de brillo al proyecto. Y así concluye nuestro proyecto de hoy. Estos lindos adornos que son cuadritos. Aquí atrás se le puede colocar un pedacito de cinta para colgarlo. Y podemos hacer los modelos y la cantidad que ustedes quieran. En los colores que ustedes quieran. Bueno amigas, entonces me despido con este lindo proyecto. Mi nombre es Janet Figueredo. Y me pueden encontrar en mis redes sociales Facebook e Instagram como Dijafiro. Muchas gracias. 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 Gracias.